Flores para la tumba de Rocío jurado 10 años después de su muerte en Chipiona hoy han recordado al artista pero también a la persona. Una mujer sencilla, una mujer amable, cariñosa, generosa. Se supo artista desde la cuna y cuando en su casa no llegó el dinero... Y fue cuando me impuse en mi casa y dije que yo lo que mejor sabía hacer era cantar. Y se fue con 8.000 pesetas y su voz prodigiosa a Madrid sin saber que renovaría la copla española. Delta Blau saltó al cine y a finales de los 60 se ganó a España en televisión. Sin bata de cola ni peineta, destapada y moderna en los 70. Desbordando también el flamenco y la canción romántica. Creo que mi destape ha sido más artístico que corporal. Para que su muerte la convirtiera en leyenda hizo falta que dejara interpretaciones míticas. Diez años después de su muerte los bares estallan cuando se oye esto. Diez años después de su muerte los bares estallan cuando se oye esto.